El hecho se reportó la mañana de este martes en el municipio de San Juan Oztuncalco. La diligencia fue levantada por parte del juez de paz de este municipio. Presumimos que la causa de muerte es intoxicación alcohólica, lamentablemente no hay mayor información en cuanto a nombre y de dónde puede ser originaria la persona, entonces vamos a remitir el cuerpo a la morgue como XX. 40 años de edad aproximadamente. La chumpa, el pantalón, el calzado, que ya se detalló en el acta y todo. Nos ubicamos acá a la séptima avenida, permítanme, la séptima calle entre quinta y sexta avenida, la zona 3 de acá de San Juan Oztuncalco. Incluso ni libidez ni rigidez cadavérica presenta el cuerpo. Posiblemente unas dos horas de haber fallecido aproximadamente. Imágenes Wilson Mérida, una información de Abner Coló.